Una delegación de yucatecos participará en el 52º Congreso Eucarístico Internacional 2021, que se realizará en Budapest del 5 al 12 de septiembre con el lema Todas mis fuentes están en ti. Cada día habrá un encuentro de oración, catequesis, testimonios, misas, seminarios, conciertos y adoración. Han confirmado su participación 60 expertos de todos los continentes. Se realizarán encuentros con representantes de organizaciones de laicos que están impactando en diversos ámbitos de la ayuda de la Iglesia. El Papa Francisco celebrará la ceremonia eucarística de clausura. Monseñor Berlíbe Lanzarán dijo que el Congreso será un bálsamo para el dolor que enfrenta la humanidad por la pandemia. Pidió a los católicos participar en el Congreso de forma virtual en la página del evento para conocer, valorar y profundizar en el análisis de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes, 7 de la tarde.